Que hay gente. Aquí MrYolo3000 con una nueva recolección de preguntas. Hoy no vengo solo, sino que vienen conmigo dos amigos más, los cuales son TeoríaZ y GohanDefinitivoZ. Hola amigos, aquí TeoríaZ en esta super colaboración solo para cracks. Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya saben estaremos colaborando en un Preguntas y Respuestas. En esta ocasión será en el planeta de Kaiosama, debido a que el planeta supremo está siendo ocupado, y Locuendo City está peligrando por Black. Bueno, aquí tienen las reglas para el Preguntas y Respuestas. No preguntar cosas muy personales ni estupideces. No preguntar cosas que ya he respondido. Decir específicamente para quién es la pregunta, y si es en general digan para los tres. Entonces estas serían las reglas del Preguntas y Respuestas. Los canales de Gohan y TeoríaZ estarán en la descripción. Bueno amigos, aquí nos despedimos, y nos vemos hasta la próxima.